Ayer los peruanos fuimos testigos del más lamentable de los espectáculos ofrecido por un congreso que sobrepasó la imaginación más febril. Un congreso que perdió por completo la vergüenza al que dejaron de importarle las apariencias, que se mostró con absoluto descaro como lo que era, un nido de sinvergüenzas, corruptos, malcriados e ignorantes de la constitución. Personas que con la complicidad de Pedro Olaechea, expresidente del legislativo, descendieron a las cloacas con actos tan ramplones como cerrar las puertas del pleno para impedir el ingreso del gabinete ministerial, algo para lo que está facultado expresamente por la constitución. Una sesión como la de ayer con intervenciones al nivel del subsuelo y con la elección de un miembro del Tribunal Constitucional que incluyó la sustitución del voto de una congresista. Obviamente la estrategia de la mayoría era otorgar la confianza luego de haber subvertido la materia por la que ésta se había presentado, es decir, luego de haber modificado la composición del Tribunal Constitucional para redoblar las hostilidades contra el Ejecutivo y lo más probable echar a rodar una moción para vacar a Martín Vizcarra. Al cerrar el Congreso por asumir que se le había negado una segunda confianza, Vizcarra toma una decisión difícil que en efecto sólo la historia sabrá evaluar en su real dimensión. Algo que sí hay que decir es que esta medida no tiene punto de comparación con el golpe de estado que Alberto Fujimori ejecutó el 5 de abril de 1992, quebrando manifiestamente el Estado de Derecho, dejando en suspenso las garantías constitucionales, sacando los tanques a la calle, encerrando a figuras de la oposición, interviniendo el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, además de los medios de comunicación, todo para hacerse aprobar una nueva constitución a su medida, elegir un nuevo Congreso favorable y perpetuar su proyecto político totalitario. Por el contrario, Vizcarra no ha cerrado el Congreso, pues éste se mantiene en funcionamiento a través de la Comisión Permanente. Serán convocadas elecciones parlamentarias para completar este periodo, ninguna institución ha sido intervenida, la prensa sigue informando lo que quiere y el presidente no pretende ser reelegido. Vizcarra ha actuado, hay que decirlo, forzado por un congreso obstruccionista que hostilizó al Ejecutivo desde su instalación en 2016, primero contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con interpelaciones gratuitas, intentos de vacancia, censurando ministros y luego cargando sus baterías contra el gobierno del propio Martín Vizcarra. Algo medular que no podemos olvidar es que todo esto ha ocurrido a puertas de una nueva declaratoria de Jorge Barata, que desclasificará casi 70 nuevos codinomes de personas que recibieron sobornos de Odebrecht, entre los que se espera se encuentren varios de quienes hasta ayer podían llamarse congresistas, lo que hace que en última instancia toda esta discusión se reduzca a perseguir y sancionar a los corruptos o a vivir una nueva experiencia de impunidad que resultaría profundamente nociva para la salud moral del país. Quisiera decir que personalmente no creo que este sea un momento feliz. No puede serlo porque lo que ha ocurrido es resultado de la degradación de nuestra política, tomada, repito, por una banda de corruptos y mediocres que nos empujaron a una situación extrema, francamente indeseable. Este cierre del congreso no hubiera ocurrido si la oposición hubiera mostrado un mínimo de inteligencia, ganas de diálogo y buena fe, si hubiera verdaderamente creído en la democracia y no se hubiera dedicado sólo a pensar en sus pequeñas venganzas y aprovechamientos personales, a conspirar contra la justicia para salvar su pellejo y a tentar contra la democracia sin ningún pudor. Al mismo tiempo creo que esta decisión sirve para resolver este conflicto de poderes que parecía no tener fin, que ha mantenido paralizado al país, que aspiraba a salvar a los corruptos de los casos Lava Juez y Lava Jato cercados por las investigaciones fiscales. Finalmente creo que este es también un momento para que todos los peruanos hagamos una autocrítica, porque este circo que ayer vimos en el hemiciclo y por tanto toda esta crisis política es también nuestra. Todas las barbaridades que nuestros representantes han cometido desde la instalación de este periodo de gobierno en 2016 son una responsabilidad que comparten los mediocres, mafiosos y corruptos que se encontraban en el Congreso con aquellos que los votaron. Quizá la gran enseñanza de estos años, resumidos en esta jornada tan compleja y triste, sea que los peruanos debemos comprender el verdadero valor de nuestro voto, comprender que quienes vivimos en democracia tenemos derechos, pero también obligaciones. Y una de las más importantes es saber elegir a nuestros representantes de manera responsable e informada. Se abre una nueva etapa. Ojalá sea la mejor para el Perú y los peruanos. Muchas gracias.